Revelarte. Al ocupar México uno de los primeros lugares entre los países en América Latina, con mayor índice de casos de embarazo adolescente, se convierte en un asunto que ha obligado a autoridades a tomar una serie de medidas en salud preventiva y concientización social, realidad que es discutida por investigadores y académicos en... Revelarte. Alteridades y culturas emergentes. Martes, 21 a 30 horas. Jueves, 19 horas. Domingo, 15 a 30 horas. Una coproducción del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, Colegio de la Frontera Norte y el Instituto Morelense de Radio y Televisión. El Canal de Morelos.